Xbox en estos momentos es un desmadre con el catálogo de Game Pass, pero ese desmadre no es malo, ya que por lo que se está presentando, bueno, es beneficioso, es de mucho provecho para nosotros los usuarios. También hay un pequeño detalle con los Free Play Days de este fin de semana que lo voy a mencionar y se los voy a mostrar también qué es lo que está pasando, que es un error que probablemente a lo largo del día lo corrijan porque no es un error que se presente aisladamente, constantemente se está presentando una situación por ahí. Vamos a hablar también de los juegos que salen del catálogo de Game Pass, son cinco juegos los que se van del catálogo de Game Pass y algunos de ellos bastante, bastante interesantes. En este video vamos a hablar de los seis juegos que se incorporan al catálogo de Game Pass durante esta primera quincena del mes de junio, primera quincena que se tenía que ver anunciado el martes, martes 4 de junio del 2024, no sucedió así, el día de ayer miércoles 5 de junio se anunció, es más, ni siquiera se anunció de manera oficial, sino que empezamos a detectar y a través de las diferentes redes sociales se filtró o se empezó a masificar esta información, pero no un asunto oficial o no una línea de Xbox, de Microsoft, de Xbox One, que es donde normalmente anuncian de estos juegos que llegan al catálogo de Game Pass, fueron dos, lo comenté ayer tanto en la pestaña de comunidad aquí en el canal y en la cuenta de Twitter, por si no me siguen, bueno, los invito a que me sigan en Twitter, ahí también publicamos estos dos juegos que aquí los vamos a abordar desde el día de ayer están, pero hoy anunciaron la tanda, lo que ustedes están viendo ahorita aquí, y ya incluyen esos dos juegos que estaban desde el día de ayer, en el blog oficial de Xbox Wire, donde anuncian la tanda, dice que a partir de hoy está disponible, pero eso sucedió, o sea, o más bien, esos dos juegos estaban desde ayer disponibles, que ahorita vamos a profundizar, porque también vamos a mencionar de cinco juegos que se van del catálogo de Game Pass y de los juegos Free Play Days, que solamente son dos juegos gratuitos, que estarán disponibles durante este fin de semana, a partir del día de hoy, jueves 6 de junio, y hasta el próximo lunes 10 de junio, lunes hasta las 10 de la mañana, es como pueden disfrutar de estos dos juegos, que ahorita voy a mencionarles, completamente gratis, su edición estándar, hasta las 12 de mediodía, hora del Centro de México, si los prueban y les gusta, porque ahorita lo pueden hacer de manera gratuita, y si les llega a gustar, bueno, pueden aprovechar algún descuento que este tenga, o estos juegos tengan, pero yo, bueno, se los voy a mostrar, y son estos dos juegos que ustedes están viendo aquí, es nada más y nada menos que el Top Skin 2K25, la edición digital CrossGen, es el juego de tenis, prácticamente este juego tiene un 20% de descuento de 1.200 pesos, ahorita lo consiguen en 960 pesos mexicanos, y el otro juego tiene también, pero un 70% de descuento, tiene su precio normal es de 599 pesos, y en estos momentos lo consiguen en 180 pesos mexicanos, este juego que es Dancing, bueno, ya estuvo dentro del catálogo de Game Pass, muchos probablemente ya lo disfrutaron, pero los que no lo disfrutaron, bueno, tienen la oportunidad ahorita de probarlo, debo decirles y aclararles que este juego tiene, para poderlo disfrutar estos dos títulos, tienen que ser miembros activos a Xbox Game Pass Core o a Xbox Game Pass Ultimate, al momento de hacer este video, si se fijan ustedes, no me da la opción de descargarlo, no me dice prueba gratuita, como dice en otras ocasiones, no aparece ningún botoncito verde, ese es el error, esa es la falla que tenemos ahorita, al momento de estar grabando yo este video, a las 10.36 de la mañana, bueno, pues todavía no está corregido, ¿no? También el otro juego, que es el de tenis, tampoco tiene la opción para descargarlo, debe de ser alguna falla, como les digo, porque es muy común que suceda en los Free Play Days de los fines de semana, si se fijan, no hay botoncito verde, no da opción de descargar, solamente de comprar el juego, así es que, pues ahí les dejo yo a ustedes esta situación y que, bueno, pues que cada uno decida si va a jugarlos o no los va a jugar, yo de momento no voy a tener chance, el Danzen lo probé estando en Game Pass y la verdad no me gustó tanto preferirme a otros títulos, ¿no? Pero el de tenis, pues se ve bastante interesante, a mí me gustan mucho los juegos de deportes, pero en esta ocasión tengo otras prioridades que no lo voy a poder aprovechar. Bueno, estos son los Free Play Days de este fin de semana, ahora nos vamos con los juegos que llegan al catálogo de Game Pass, estos dos títulos que voy a empezar llegaron desde el día de ayer, aunque oficialmente dice que desde el día de hoy jueves ya están disponibles, ¿no? Estamos hablando de Octopath Traveler, llega a nube, consola y PC, regresa a Game Pass porque ya estuvo en un tiempo, al catálogo de Game Pass salió y, bueno, pues ya lo pueden descargar y disfrutar otra vez. Dice, embárcate en un viaje épico a través del vasto maravilloso mundo de Ors Terra y descubre las cautivadoras historias de cada uno de los ocho viajeros. Usa las habilidades distintivas de cada personaje dentro y fuera de la batalla y toma decisiones para dar forma a tu camino. Bueno, déjenme decirles que este título, por lo que tengo entendido, porque no lo jugué en aquella ocasión, me quedé con muchas ganas y, bueno, ahora sí lo voy a aprovechar para antes de que se vaya del catálogo, que digo, va llegando, no sé cuánto va a durar, pero sí lo vamos a jugar. Tiene diferentes personajes y puedes jugar con los diferentes personajes, o sea que te va a llevar muchísimo tiempo porque cada personaje tiene diferentes historias, entonces te va a llevar bastante tiempo poder terminar este juego, te va a consumir mucho, mucho tiempo y, bueno, es un juego bastante extenso en ese sentido por esas características que tiene, ¿no? Este, como les digo, ya tenía tiempo en Xbox y llegó a Game Pass. Ahora el que llega, la novedad y la sorpresa es que llega Octopath Travel 2 y no es que sea sorpresa que llegue a Xbox más bien porque ya se había anunciado que iba a llegar, no se sabía cuándo. La sorpresa es que llega a Game Pass desde el día uno que llega a las consolas de Xbox, ¿no? Este segundo título aclamado por la crítica de la serie Octopath Traveler. Ocho nuevos viajeros se aventuran en una nueva emocionante era en la tierra de Solistia. Ponte en lugar, ponte en su lugar y explora la tierra como mejor te parezca utilizando sus talentos únicos para ayudarte en tu viaje a esta aventura de rol. Como les digo, estos dos juegos ya los pueden disfrutar desde el momento que están viendo el video, incluso desde ayer ya se podía disfrutar de estos dos títulos. Me imagino que el Octopath Travel 2 es la misma situación con diferentes personajes, las mismas características del primero y no necesariamente tienes que jugar el primero para poderte jugar el 2. Así es que puedes empezar por el 2 y después irte por el 1, pero lo recomendable sería empezar por el 1 porque algunas mecánicas por lo que estuve leyendo se mejoran y algunas situaciones se mejoran con respecto al 2, ¿no? Entonces, si ya están los dos en Game Pass, primero jugar el 1, después el 2. Pero si eres desesperado y quieres irte al 2, bueno, en cuanto a historia, no afecta, ¿no? Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios si ustedes ya lo jugaron, si no lo jugaron, ¿qué les pareció el juego? Traten de dejar algún mensaje por aquí en la caja de comentarios para poderlos leer, ¿no? Bueno, estos son dos de los juegos que llegan, faltan cuatro, así es que nos vamos con el que sigue. Y el que sigue, pues estamos hablando de Despersonalization, que llega solamente a PC el día 12 de junio, un juego de rol de mesa inspirado en la llamada de Tulu, con ricas narrativas ramificadas, la despersonalización consta de múltiples modos de historia, cada uno de los cuales tiene múltiples finales y rutas ramificadas, esforzándose por construir un mundo temático diverso. Este juego a mí me llama la atención visualmente, artísticamente, se me hace bastante bonito. Lo que me echa para atrás es que es un juego para PC, ese es el único detalle, pero me está llamando bastante la atención y es un juego también que le puedes dedicar bastantes horas por los diferentes finales que va a tener de acuerdo a los personajes que estés manejando, ¿no? Este título llega el 12 de junio, así es que nos vamos ahora con el siguiente juego que viene siendo Isonzo. Este Isonzo llega el 13 de junio, un día después de Despersonalization, y Isonzo llega nube con sol y pese el 13 de junio. La feroz guerra alpina pondrá a prueba tus habilidades tácticas en este auténtico juego de disparo en primera persona de la Primera Guerra Mundial. Lucha en batallas de gran altitud entre los pintorescos picos, los valles escarpados y las idílicas ciudades del norte de Italia. La gran guerra al frente de Italia cobra vida y se eleva a alturas inesperadas. Bueno, pues este Isonzo que está inspirado en la Primera Guerra Mundial, pues es un multijugador, ahí está la opción. A mí es de los juegos que menos me llaman la atención, aparte del de PC, por ser de PC, este llega a nube, consola y PC, pero al llegar a consola de todos modos es un multijugador que no me anima mucho a jugarlo, ¿no? Cuando tenemos otras opciones y tenemos otros juegos pendientes. Pendientes, pero déjenme en la caja de comentarios si a ustedes les llama la atención, si lo van a probar o si ya lo han jugado, ¿qué les parece este título? Igual y con sus comentarios nos animamos a probarlo también, ¿no? Ahora nos vamos con otro juego que llega el otro título también el 13 de junio y bueno, pues es de Calisto Protocol que llega a nube, consola y PC. Sobrevive para escapar a los horrores de Calisto, usa una combinación única de disparos y brutal combate cuerpo a cuerpo para abrirte camino a través de las prisiones de hierro negro de máxima seguridad. Lucha contra criaturas inhumanas en evolución, busca nuevas armas y descubre la conspiración que acecha la luna muerta de Júpiter. Bueno, este juego a mí me da mucho gusto que llegue, no fue bien tratado ni por usuarios ni por la prensa por compararlo con Dead Space, que bueno, tiene un poco de lógica que se compare, pero creo que no es tan malo. A mí en lo personal me gustó mucho, me da gusto que llegue al catálogo de Game Pass porque gente que no lo pudo comprar, bueno, lo puede disfrutar pagando el servicio de Game Pass y no gastan tanto dinero, ¿no? Yo lo compré casi casi de su fecha de lanzamiento por algunos detalles que ya platicé en su momento porque no me pudo llegar día uno aquí a casa y poderlo disfrutar, pero a los días me llegó y lo pude disfrutar. Está bastante interesante. Si vas a lo que, si vas o si sabes a lo que vas en ese juego, no te va a decepcionar. Está, tiene lo suyo, tiene algunas características interesantes y bueno, qué bueno que llega Game Pass para los que no lo han jugado que lo puedan aprovechar, ¿no? Igual, déjenme en la caja de comentarios si ya lo jugaron, si no lo han jugado, si le van a dar la oportunidad y bueno, espero que lo disfruten, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir con el último de los títulos de este catálogo, de esta primera quincena del mes de junio del 2024 y estamos hablando de un juego que llega día uno a Game Pass. El día de su estreno, el día de su lanzamiento, pues ya lo vamos a poder disfrutar también dentro del catálogo de Game Pass el día 18 de junio y estamos hablando de Steel Wakes, The Deep, llega a Nube, llega a PC y llega a Xbox Series X y Series S. Este título no llega a Xbox One, lo pueden jugar a través de la nube los que tengan un Xbox One. De los galardonados desarrolladores de The Chinese Room llega un aterrador historia de aislamiento. Estás atrapado en una plataforma petrolera en el mar del norte huyendo de un horror incognoscible que ha subido a bordo sin escapatoria y sin forma de defenderse. Todo lo que puedes hacer es sobrevivir. Bueno, este Steel Wakes, The Deep, déjenme decirles que se ve bastante, bastante interesante, pero hay un detalle que a mí en lo personal me echa un poquito, un poquito para atrás, pero aún así le voy a dar la oportunidad. ¿Por qué? Bueno, porque es un juego de terror, de suspenso. Algo está sucediendo ahí en esa plataforma petrolera y bueno, espero que no esté en inglés porque si está en inglés y hay mucho texto y mucho que leer, tal vez no me termine, no termine el juego vaya dependiendo de cómo esté la situación ahí, pero lo que me echa un poquito más para atrás es que es en primera, en primera persona, pero vamos a ver cómo se comporta esa primera persona. Hay juegos que he jugado en primera persona, a mí no me gustan los juegos en primera persona y hay juegos que se portan bien jugándolos en primera persona y bueno, pues vamos a ver si este es el caso en su momento cuando llegue al servicio de Game Pass. Bueno, pues estos son los seis títulos que llegan al catálogo de Game Pass. Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios a ustedes qué les parece. A mí en lo personal se me hacen muy buenos juegos los Octopath Traveler, el Darkalisto Protocol, destacando esos tres principalmente y este último pues bueno, llega a Game Pass, este día uno que acabamos de mencionar. Pues bueno, hay que echarle una vista por ahí. El juego de PC no me llama la atención, pero por ser de PC creo que no. Y el juego de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, tampoco por el multijugador y por la Primera Guerra Mundial, todo eso no me atrapa tanto. Ahora nos vamos a ir con los cinco juegos que se van del catálogo de Game Pass. Yo destacaría dos principalmente y uno que se escucharon buenos comentarios. Al principio uno de estos juegos no fueron, estaba en inglés completamente, después hicieron la traducción al español, no le había dado la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver los juegos que se van del catálogo de Game Pass y son cinco, como les digo, todos se van de nube, de consola y de PC. Yo estoy destacando en estos momentos Bramble, The Mountain King, lo que ustedes están viendo de fondo. Es un título bastante bonito, es un juego corto, es un juego que le pueden estar sacando logros diarios, se pueden jugar un momento, sacan logro y continúan jugando. No es que tenga bastantes logros fáciles, pero que creo que lo pueden aprovechar. Estos juegos se van a partir o más bien estarán disponibles hasta el 15 de junio del 2024, o sea que para el día 16 ya no van a estar disponibles. Yo estoy aprovechando, tenía muchas ganas de jugar desde hace mucho este Bramble y bueno, pues sé que se va, entonces lo estoy jugando para terminármelo. Como les digo, en unas ocho o nueve horitas ya están terminando este título. También otro de los juegos que se van es High on Life, aquí lo están viendo ustedes. Es un juego que llamó bastante la atención, es un juego que dicen que está bastante divertido, bastante loco. A mí me echó un poco para atrás, no tanto la primera persona, sino por el tipo de juego y que solamente está en inglés, subtitulado al español. Pero es un juego que quiero darle la oportunidad antes de que se vaya. De hecho, es un juego que compré en formato físico y que todavía no me llega. Pero bueno, esa es otra historia. Y otro de los juegos que tenía ganas de jugar es The Book Walker. Este título también se va de Game Pass, pero ya lo probé yo y no me atrapó tanto. Lo jugué muy poquito realmente y no me atrapó tanto. Voy a darle otra oportunidad para ver si para ver si termina convenciéndome. No, y si no, pues bueno, ahí lo dejaremos empezado. Y los otros dos juegos que se van del catálogo de Game Pass, pues estoy dejando aquí la lista completa de los cinco juegos que se van, pero los juegos que me falta mencionar es Rune Factory 4 Special y Space Lines from the Far Out. Bueno, estos cinco títulos se van del catálogo de Game Pass. Como les digo, yo rescatando el de Bramble, que lo estoy jugando y me está gustando bastante. Tiene una historia bastante interesante, bastante oscura. Y el Hine of Life está, ese lo compré en Limited Run Games, me parece. Y todavía no me llega en formato físico la versión de Xbox. Y bueno, si lo alcanzo a terminar estando en Game Pass, adelante. Y si no, bueno, esperaría a que llegue, a que me llegue el disco en formato, vaya, el juego en formato físico. Bueno, el Bookwalker, híjole, me está echando un poquito para atrás. Le voy a dar otra oportunidad. No es un juego muy largo, pero a ver si lo puedo terminar. Pero si no me gusta, creo que lo voy a dejar ahí empezado. A ustedes, ¿qué les parecen de estos cinco juegos que se van? ¿Cuáles llama más la atención? ¿Cuál ya jugaron? ¿Cuáles no han jugado y lo quieren jugar? Bueno, y si lo quieren jugar, hay que hacerlo desde ya, porque estarán hasta el 15 de junio en el catálogo de Game Pass. Después de eso, bueno, tendríamos que comprarlo para seguirlo jugando. Recuerden, llegan juegos a Game Pass, se van juegos de Game Pass y tenemos dos juegos gratis este fin de semana con los Free Play Days. Dicho esto, pues nos vamos, nos vamos a ir. Espero que el video les guste, les sirva, les ayude. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.